Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos Y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme Y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz Que puedes ser, te fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iría a rogarte y a decirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Ahora ya te olvidé Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz Y lo infeliz que puedes ser Te fingiste, te fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me atrapaste Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iría a rogarte y a decirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Ahora ya te olvidé El amor que te tenía y se fue Y lo infeliz Y lo infeliz Deja